Pansa, Pansa, Pansa Pansa, Pansa, Pansa Pansa, 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 Pansa en el amor Pansa, 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 Pansa vendiste todo Vendiste lo poco, que vale en la vida Y estás engreída vendiendo el amor Muy pronto los mismos que te hacen la corte Irán pregonando por tu deshonor Falsa, 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 falsa en el amor Falsa, 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 vendiste todo Falsa, 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 falsa en el amor Falsa, 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 vendiste todo Caricia ofrecida a metálico precio Así envilecida no tiene valor Hoy vas engreída con buenos postores Y un día arrepentida sabrá que es dolor Falsa, 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 falsa Te llaman la falsa por mucha razón Falsa, falsa, falsa en el amor Falsa, vendiste todo Y es porque lo falso no tiene valor Falsa, falsa, falsa en el amor Falsa, vendiste todo Y todos los que te buscan harán de ti un referido Falsa, falsa en el amor Falsa, vendiste todo Falsa, 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 falsa en el amor Falsa, falsa, rendiste todo Amor Lo vendiste todo Oye Mata, aquí te traje un marcianito Pa' que le meta a todos esos cuentos chino que tú sabes hacer Y te vayas con él Bien lejos, 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 lejos